De jueves a sábado, de 8 a 12 pm, estás en medio de la zona dance. Dance, lo mejor de la música dance mezclada por los mejores DJs del blues. Solo podía ser en Vivo. Dance, lo mejor de la música dance mezclada por los mejores DJs del blues. Bueno, y llegó la fiesta cumbianvera. Llegó la fiesta cumbianvera allá en la playa del Majagüal. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Llegó la fiesta cumbianvera allá en la playa del Majagüal. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar. Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar. Vamos bailemos otra vez y vamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez y vamos para amanecer. Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Sigan bailando con amor, que la cumbianva ya empezó. Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor. Vamos bailemos otra vez y vamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez y vamos para amanecer. Y es verdad que vamos para amanecer. Y es verdad que vamos para amanecer. Quiero que me presten 5 pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me presten 5 pesos, porque ya me voy para la fiesta Ya se que mi novia le gusta bailar, si no me los pesta, me la pueden quitar Quiero que me presten 5 pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando, y me voy talito, pero con mi novia en un rincón chico Con el sabor de El Salvador, tu orquesta San Vicente La fuerza musical de Centroamérica Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia, le gusta bailar, y si no me los presta, me la pueden quitar Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando, un apretadito Pero con mi novia, en un rinconcito Esta es la Zona Clans de J.I.J. Radio J.I.M.E.O. Moviendo la cintura, moviendo la cadera Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura buchalera Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Se queda la cintura, el baile de la vela Se te quita eso, esa cintura, esa cintura Y esto, se va a pasar Mi primero que se llama el vino Hace ya, se va a seguir la agua loca Te quiero esborrarme Para tu barrio cariño Hace ya, hace ya Hace ya, se va a seguir la agua loca Me quiero esborrachar Por tu barrio cariño Que no me sabe amar Hace ya, se va a seguir la agua loca Me quiero esborrachar Por tu barrio cariño Que no me sabe amar ¡Oye, oye, oye, ojo, ojo, ojo! Fórmula, 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 fórmula Los hermanos ¡Hombre! Oye mi nena, estás muy buena Oye mi nena, estás muy buena Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve locos a los hombres Aquí le va este piropón Dime que rica que estás Con ese tú que has mirado Ese peñar de cadenas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar la frontera Cuando los hombres saben Estaban emocionados Esa mujer que está sabrosa Esa mujer que está buena Oye mi nena, estás muy 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 buena Y que sí que estás buena Esta es la zona de la luz De YXY Radio Arriba el Salvador Arriba el Salvador Mira cómo se levanta Mi pulgarcito valiente Mira cómo se levanta Mi pulgarcito valiente Que tanto golpes aguanta Y siempre sigue de frente El pulgarcito de América Por mucho esfuerzo y valor A reconstruirte de América De nuevo el Salvador Y si me adelanté un valor Que luego viene lo mejor Con muchas cadenas Con amor Vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol Vamos en los mares un favor Olvidas ya lo que pasó Vamos arriba el Salvador ¡Vamos! ¡Siempre paraste! Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pumbia Pumbia Y aún falta más Pedacito de mi vida La cerveza ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Ay Dios mío! ¡Qué rico! 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 Quéchabucha se me subia la cabeza, que chabucha, que chabucha la cerveza, que chabucha, que chabucha la cerveza Mi abuela Maria me decía, la cerveza es un gran alimento, mi abuela Maria me decía, la cerveza es un gran alimento Que chabucha, la cervecha, se me chude a la cabeza El hijo de Zuténger, el hijo de Zuténger, se atreva a bolo Y aún falta más Bueno, llegó el hijo de tuve, muchachos ¡Ey! ¡Ey! ¡Y cómo guarda el hijo de tuve, cabroso! Hijo de puta en Jerez, en la pastoria donde laboro yo Me trata muy mal a la gente con que piensa el año que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguante, te he tarado, no es patrón, mastico y no puedo pagar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un mil jornal Y el otro ahí en la oficina jajando wiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua sal Porque ya ya fue panera lo que importa, ya no podemos tomar DJ Esta es la zona plan de YX Radio YX Radio Esta es la zona plan de YX Radio Es la cumbia la que manda en YX Radio Es la cumbia la que manda en YX Radio Es la cumbia la que manda en YX Radio Es la cumbia la que manda en YX Radio Es la recosa razón del Salvador Es la recosa razón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia YX Radio 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 Al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner la rita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner la rita Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres, la que yo quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Música 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 Esa es la suerte de la iglesia de Estadio Música Música Enfermera dame de tu sobredosis de amor y de mucho saber Música 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 Oh, Lorena ¿Cómo estás tu cucu? Estamos en Cuculandia Música 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 Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me canso de llegar Pero quisiera tocar Ándate no sea malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu Bonito cucu Rejónito y suavecito Responsable está tu cucu No te metas con mi cucu Porque te cobro una cachetada Oh Patero se me pone colorado Adiós, colorado Adiós, canoas Quien es esta canoa racha Que tú me mandaste entrar Ya vienes rompiendo el agua Solo por venir y a ver Quien es esta canoa racha Que tú me mandaste entrar Ya vienes rompiendo el agua Solo por venir y a ver Chambacú, chamacú Chambacú, chamacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chamacú Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Chambacú Chambacú Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugada Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugada Cozemosla en Chambacú Mi barrio más popular Cozemosla en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, chamacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, chamacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chamacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, chamacú Mi tierra que no lo olvido Allá en la montaña Allá en la montaña tengo que cortar Sellita bonita para yo meter Sellita bonita para yo meter Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Buscaré la bomba al palo, darle con el aya hasta que caiga Buscaré la bomba al palo, darle con el aya hasta que caiga Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Allá en la montaña yo tengo que cortar Me acompaña el eco, es mi inspiración Me acompaña el eco, es mi inspiración Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Buscaré la bomba al palo, darle con el aya hasta que caiga Buscaré la bomba al palo, darle con el aya hasta que caiga Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Leña para el carbón, marujas, leña para el carbón Esta es la zona de J.I.I.G. Radio Si, 1-2-1-2 Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así Muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas ¿Por qué sudando? Y, X, Y Más fuerte Así, muy bien Han pasado el control Más fuerte Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón ¡Uy! ¡Hasta la suya de la mañana! Ciclón, ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un árbol Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes de la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón, ciclón Si me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Calento y comunal Como tomba marina Y me tienes en la ruina Como tomba marina De jueves a sábado De 8 a 12 pm Estás en medio de la zona dance Zona dance Dance Lo mejor de la música dance Mezclada por los mejores DJs del blues Solo podría ser el GXM En vivo Esta es la sonata DJXM Radio Y dice Si, si, si No, no, no Si, voy Bueno Y llegó la fiesta Con mi amera Llegó la fiesta Cumbianera Allá en la playa El Mahaguan Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Llegó la fiesta Cumbianera Allá en la playa El Mahaguan Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Vamos alegres A bailar Vamos alegres A gozar Que ya la fiesta Va a empezar Que rico Vamos a gozar Vamos bailemos Otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos Otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando Sigan bailando Vamos brindemos Y vamos para amanecer Vamos brindemos Otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Y es verdad Que vamos para amanecer Sigan bailando Sigan bailando Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia, le gusta bailar, si no me lo pesta, me la pueden quitar Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando, como un petadito, pero con mi novia En un rincón chico Con el sabor de El Salvador, tu orquesta San Vicente La fuerza musical de Centroamérica Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia, le gusta bailar, si no me lo pesta, me la pueden quitar Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando, un apretadito, pero con mi novia en un rincón chico Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me presten cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan, el baile de la vela Ahora todos bailan, el baile de la vela Ahora todos bailan, el baile de la vela El baile de la vela, el baile de la vela Se te quita eso, esa tecranera Y esto, es famosa Y primero, es que se vio en el vino Va a ser ya, se va a seguir la agua loca Va a ser ya, se me va a seguir la agua loca Ahora todos bailan, el baile de la vela ¡No puedo ir a seguir la Así es que se va a seguir la agua區 Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño que no me sabe amar Oye, 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 oye El más famosa Ses 40 años Nos dejamos ¡Oye! Oye mi nena, estás muy buena 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 Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve locos a los hombres Aquí le va este piropón Nena que rica que estás Con ese tú que ha guiado Ese millar de cadenas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar la frontera Cuando los hombres saben Estaban emocionados Esa mujer que está sabrosa Esa mujer que está buena Oye mi nena, estás muy 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 buena Y que sé que estás buena Esta es la sombra D.Y.X. Radio Arriba el salvador Arriba el salvador Valiente que tantos golpes aguanta Y siempre sigue de frente El pulgarcito de América Con mucho esfuerzo y valor A reconstruirte de tinta De nuevo el salvador Y siempre adelante un valor Que luego viene lo mejor Con muchas ganas con amor Vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol Como en los mares un favor Olvida ya lo que pasó Vamos arriba el salvador Vamos ¡Siempre paraste! Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pumbia 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 Música Música Esta es la zona plana de YXX Radio Música Música Ahí vienen las brujas caramba por el caninito Ahí vienen las brujas caramba por el caninito Vamos, vamos, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a cazarlas Con un rezo y un garabato vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos Música Que miedo, que miedo Pero vamos a cazarla, vamos a cazarla La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rusos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rusos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, no temo el mundo El santo, el cavernario, no temo el mundo Y la gente comenzaba a gritar Se sentía en ardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirazón Quítale el candado, pícale los ojos, átale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirazón Quítale el candado, pícale los ojos, átale los pelos, sácalo del ring Esta es la sonata de YXX Radio Y ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrino y tarzanga ya en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner la lita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner la lita Y aún falta más La cerveza se le va a poner la colita ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué rica la cerveza, bendita! ¡Qué chavocha, la cerveza, se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha, la cerveza, se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha, qué chavocha, la cerveza, se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha, la cerveza, se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha, qué chavocha, la cerveza, se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha, qué chavocha, la cerveza, se me chuve a la cabeza! Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento Que chabucha, la chemecha, se me chube a la cabeza El hijo de su ángel, el hijo de su ángel, el abuelo Y aún falta más Bueno, llegó el hijo de su ángel, el hijo de su ángel, el abuelo Hijo de su ángel, el gerente de la pastoria, donde laboro yo Y nos trata muy mal a la gente con el salario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguante, te he tarado de esta toma, así que no puedo pagar Yo sudado con una breva pa' que otro consiga volumir formal Y el otro ahí en la oficina cartando viquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ya no es manera lo que importa, ya no podemos tomar DJ D중, 중, 중, su ángel, el abuelo Ya no bailato Esta es la zonaveda, DJ, JR Radio ¡Gracias! 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 La cumbia es la poesía, pa' que bailes con ganas La cumbia es la poesía, pa' que bailes con ganas Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve germando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres La que yo quiero, siento que mi vida se ve germando Por un beso tuyo, no sé qué hacer En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu sobredosis de amor Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Estamos en Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Estamos en Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor No me canso de mirar, pero quisiera tocar Andate no seas malita, yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, regomito y suavecito Responsable está tu cucu, cucu, yeah No te metas con mi cucú, porque te cobro una cachetada Pasé desde el pollo colorado, adiós canoa Adiós canoa Y esta canoa racha, que tú me mandaste entrar Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver Y esta canoa racha, que tú me mandaste entrar Ya vienes rompiendo el agua solo por venir a ver Chambacú, 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 chambacú Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugada Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugada Cosémosla en Chambacú, mi barrio más popular Cosémosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Ay, chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Ay, chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Ven, ya pareja Allá en la montaña Allá en la montaña Tengo que cortar Leñita bonita Para yo meter Leñita bonita Para yo meter Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Buscar en la tumba el palomón